En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. Usuarios internos de la información financiera. A. No están directamente involucrados en el funcionamiento de una empresa. B. Están directamente involucrados en el funcionamiento de una empresa. C. Incluye accionistas y prestamistas. D. Incluye el IRC y E. Incluye a los proveedores. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los usuarios internos de la información financiera no están directamente involucrados en el funcionamiento de una empresa. Y si comparamos y contrastamos lo interno con lo externo, pensaríamos que lo interno, posiblemente la gerencia, estaría involucrada en el funcionamiento de la empresa. Así que no parece que A sea el 1B. Dice que están directamente involucrados en el funcionamiento de la empresa. A y B contrastan entre sí bastante estrechamente, a menudo una indicación de que podría ser una de las respuestas. Y por lo tanto, voy a mantener la B que parece más probable. C. Dice. Incluye a los accionistas y prestamistas. Ahora, los accionistas y los prestamistas, uno pensaría que son, ya saben, externos. Por lo general, no están involucrados internamente en la empresa. Y luego tenemos que incluir al IRC. Y ya sabes, son una especie de socio silencioso, supongo, ya sabes, socio silencioso involuntario, pero no están directamente involucrados en la empresa. No creo. Y luego E dice, incluye a los proveedores. Ustedes dicen, ah, vendedores. Ya sabes, estamos involucrados con los proveedores en un negocio día a día. Eso es a lo que normalmente le compramos. Así que me quedaré con eso por ahora. Mantendremos A y E repasarlo una vez más. Los usuarios internos de la información financiera, ya sea B directamente, están directamente involucrados en el funcionamiento de la empresa, o E incluyen a los proveedores. Y el hecho de que A y B contrasten entre sí bastante estrechamente me haría pensar que es uno de esos dos, y B simplemente suena como la mejor respuesta para cualquiera que esté directamente involucrado en la operación de la empresa que incluye la administración. Por lo general, cuando pensamos en los usuarios internos que están pensando en la gestión, vamos a mantener la respuesta final, B. Los usuarios internos de la información financiera, B, están directamente involucrados en el funcionamiento de una empresa. La siguiente pregunta, cumplir con las obligaciones a corto plazo, generar ingresos de manera eficiente, una liquidez y eficiencia. B, solvencia. C, rentabilidad. D, perspectivas de mercado. Y E, evitar la quiebra. Repasemos esto nuevamente utilizando el proceso de eliminación, cumpliendo con las obligaciones a corto plazo y generando ingresos de manera eficiente. Ahora fíjense en lo que tenemos aquí. Tenemos categorías, en esencia, de RAT. Recuerde, cuando pensamos en nuestras proporciones, las dividimos en estas categorías. Estas son, en esencia, las categorías. La pregunta entonces es, ¿qué categoría de ratios serán los que nos van a ayudar a cumplir con las obligaciones a corto plazo? ¿Son los ratios de liquidez y eficiencia, los ratios de solvencia, los ratios de rentabilidad o las perspectivas del mercado? Y luego tenemos evitar la bancarrota, que no es una de nuestras proporciones. Así que probablemente el hecho de que solo haya cuatro significa que probablemente no sea el indicado. Así que vamos a hacer de la ARAD. Y para esto, básicamente, tenemos que saber qué significan estos elementos. Por lo tanto, cumplir con las obligaciones a corto plazo o hacer ratios de liquidez y eficiencia. Por lo tanto, la liquidez y la eficiencia de nuestros cuatro ratios es la que va a cumplir con esas obligaciones a corto plazo. Y recuerde, los tipos de proporciones incluyen la relación actual, la relación de prueba ácida. Siempre estamos comparando los activos actuales con los pasivos actuales, porque estamos tratando de ver si podemos cumplir con esas obligaciones a corto plazo con nuestros activos actuales. Así que vamos a mantenerlo en una respuesta final, cumpliendo con las obligaciones a corto plazo, y generando ingresos de manera eficiente con la liquidez y eficiencia que somos.